Enclavado en medio de las montañas y el clima caliente del occidente antioqueño se encuentra Liborina, un municipio de aires turísticos pero también tranquilos que gracias a los verdes paisajes y quebradas que lo rodean se convierten en un destino perfecto para el ecoturismo. Conocido por ser el pueblo de las plazas, dista 92 kilómetros de Medellín y para llegar a él se debe tomar la vía Medellín-Sopetrán-Liborina, aunque si va en moto o en los tradicionales motorratones podrá tomar también la vía que de Santa Fe de Antioquia conduce a Liborina, descubriendo nuevos paisajes y de paso admirando la arquitectura del puente de occidente. Limita por el norte con los municipios de Sabana Larga, San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña, por el oriente con San José de la Montaña y Belmira, por el sur con los municipios de Santa Fe de Antioquia y Olaya y por el occidente con Burítica. En su territorio, que se extiende alrededor de los 220 kilómetros cuadrados, nace además el frijol liborino, un producto que se da solo en sus tierras y que le ha dado el posicionamiento al municipio como productor agrícola. Continúe enamorándose de Antioquia y anímese a visitar este cálido paraje del occidente del departamento que con seguridad le va a encantar.